Escucharemos ahora las palabras de la doctora Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señores presidentes, Andrés Manuel López Obrador, muy querido Gabriel Boric, querida Irina Caramanos, querida Beatriz Gutiérrez Müller, amiga Isabel Allende Bussi. Bueno, no sé si la emoción me va a dejar hablar, es un día muy emocionante para mí. Así es que primero que nada, bienvenidos a este trozo de México en Chile. En esta casa se ha inscrito por derecho propio en nuestra historia, la nuestra, de México y de Chile, por las mejores razones. Porque entre sus paredes y bajo sus techos y en sus pasillos y en este patio se escribieron varias palabras más luminosas de la solidaridad fraterna entre nuestros pueblos. Esta casa fue escudo contra la muerte y el tormento, fue santuario que salvó vidas y brindó amparo. Vos, hoy cuando el presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, me ha honrado con la responsabilidad enorme de afirmar la voz de mi patria en el mundo, quiero rendir homenaje a uno de nuestros diplomáticos mayores, el gestor valiente de la respuesta inmediata, que arriesgó su vida, que recorrió la ciudad sitiada para rescatar en persona a los perseguidos. A Isabel, a Marcia, a Carmen Paz, a Enrique O'Farril, él personalmente. Y por eso hoy, con orgullo de nuestra Cancillería, les quiero hacer entrega de algo que trae Laura Carrillo. Bueno, resulta que… o tú, Jonathan, ven, démosle a los dos presidentes, pero préstame uno para mostrarnos. Solo me voy a mostrar y se lo voy a dar, ¿eh? No creo que no. Este es un cuaderno que me regaló Ricardo Núñez, y es un cuaderno que era de Gonzalo Martínez Corbala. Y en esos aviones que él llevaba a la gente de vuelta, ¿verdad? Estos chilenos escribieron en este cuaderno, en ese primer vuelo, su agradecimiento a México y a Gonzalo Martínez Corbala. Entonces, hicimos unas copias, porque el original se lo vamos a dar al hijo de Gonzalo Martínez Corbala, pero quería que esto lo tuvieran los dos. Porque Gonzalo Martínez Corbala fue el que acuñó, querida doctora Gutiérrez Müller, la frase de, no soy embajador de carrera, pero voy a la carrera. Yo se lo copié, porque yo no soy embajadora de carrera, pero soy embajadora de carrera. Y la verdad es que Gonzalo Martínez Corbala le abrió las puertas a chilenas y chilenos. Y el inicio de ese éxodo tiene fecha y hora, porque fue minutos después de las dos de la tarde del domingo 16 de septiembre, cuando aterrizó, de 1973, cuando ese avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, era un DC-9 que se llamaba Sinaloa, de Aeroméxico, un vuelo ordenado por el presidente Echeverría con 90 pasajeros, en donde iba precisamente Isabel Allende, Hortensia Busi de Allende, Carmen Paz. Y por eso para mí es un honor tan grande recibirlas hoy, en esta que fue mi casa unos meses, ¿verdad? Porque Gabriela Mistral decía algo muy hermoso, ella decía México es cosa mía, y yo me atrevo a decir, nada de Chile me es ajeno. Chile es cosa mía. Esta es una tierra, presidente Boric, querida Irina, querida Isabel, queridos amigos chilenos, que nos acogió a mí y a mi compañero Aníbal Severino por más de dos décadas, después de que Aníbal fuera recibido en México. Ahí lo conocí. Y quiero decirles que mi familia es chileno-mexicana. Yo tengo un hijo chileno y un hijo mexicano. Y Allende llegó, llegó en 72, porque ustedes dirán, ¿y por qué Allende es tan importante para México? Porque cuando llegó, el presidente era mucho más joven que yo, yo no era tan joven. Él vino en 72 y nos marcó para siempre, para siempre, porque México venía saliendo del movimiento de 68, del Corpus Christi, y habíamos jóvenes que pensábamos que era necesaria, que hubiera más democracia, más apertura. Y entonces nos llegó, nos tocó, nos tocó muy fuerte Allende a los mexicanos y a las mexicanas. Y por eso, para subrayar las dimensiones de nuestro homenaje, lo hacemos de la mano del hombre que, siguiendo sus huellas por la vía de las urnas, caminando cada rincón de la patria, no conozco a nadie que haya recorrido México como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La transformación. Y por eso, hoy es un homenaje muy especial, muy especial, porque es un homenaje a un grande, Salvador Allende, un homenaje también a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, al presidente Gabriel Boric y a muchos de ustedes que pasaron por esta casa, que sufrieron en esta casa y que sufrieron el exilio. Vaya, gracias por estar aquí hoy, de verdad. Así es de que, solamente quería yo decirles que Salvador Allende, cuando fue a México, dijo algo, algo premonitorio en la Universidad de Guadalajara. Dijo, yo sé por lo que he vivido que México ha sido y será y gracias por ello, amigo de mi patria. Y no se equivocó. México será siempre, siempre, amiga de esta, yo diría que somos y seremos siempre un amigo y una amiga incondicional de esta hermosa patria Chile, que es mi otra patria. Muchas gracias. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, con fundamento en los artículos primero, segundo, párrafo segundo, tercero, quinto, sexto, fracción segunda, séptimo, fracción sexta, once, treinta y tres, cuarenta y cuarenta y uno, fracción sexta, y cuarenta y dos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y veintiocho, fracción doce, de la Ley Orgánica de la Administración Pública y Federal. Y considerando que los artículos quinto, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y dos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, establecen la facultad del Presidente de la República para otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a los extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad, y considerando que tal es el caso de la senadora por la región de Valparaíso, María Isabel Allende Buzzi, a quien después del golpe de Estado que vivió Chile, se le otorgó asilo político en México, donde realizó diversas acciones encaminadas a restaurar el sistema democrático de su nación. De igual manera, es el caso de Salvador Allende Buzzi, presidente de la República de Chile entre 1970 y 1973, a quien se le otorgó esta misma condecoración en el grado de Collar en el año 1972 y cuya figura ha trascendido a la memoria histórica de ambos países, consolidando los lazos de amistad y solidaridad a partir del asilo político que México otorgó a su familia, así como un gran número de personas chilenas que abandonaron su país en busca de mejores condiciones de vida. Por lo antes expuesto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, impondrá a la senadora Isabel Allende Buzzi la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de insignia y le entregará también la reposición del collar de la Orden Mexicana del Águila Azteca que le fuere otorgada al entonces presidente de la República de Chile, Salvador Allende Gózens. Gracias. 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 Agradecemos la asistencia de la familia de la senadora Allende y ahora invitamos a la senadora a hacer uso de la palabra para dirigir un mensaje. señor presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, doctora Beatriz Gutiérrez Miller, querido presidente de Chile, Gabriel Boisfón, querida Irina Caramanos, querida Alicia, la verdad es que la tenemos bastante cooptada, así que tenemos que decir ahí ya casi mexicana-chilena, embajadora de México en Chile, Laura Moreno, a quien le damos la bienvenida, ha llegado hace muy poquito y queremos, por supuesto, desearle mucho éxito. A nuestra embajadora, de México en Chile, querida Beatriz, de Chile, perdón, de Chile en México, Beatriz Sánchez, autoridades del gobierno mexicano, amigas, amigos, compañeras y compañeros, veo rostros que compartimos juntos ese exilio en México y es algo que uno nunca olvidará y, por cierto, querida familia, es bonito para nosotros estar juntas y poder recibir esto, así que lo digo a nombre de la familia, pero también yo creo que el momento de emoción que nos embarga es todos nosotros, quienes una vez más hemos sido sorprendidos por el calor mexicano, por la generosidad mexicana, por su solidaridad, por sus puertas abiertas, por su doctrina de recibir aquellos que tienen riesgo de sus vidas y porque nunca olvidaremos, como aquí se recordó, la acción del entonces embajador Gonzalo Martínez Corbalá, que personalmente se preocupó de reunir los más que pudo y logró, pero abrir sus puertas, quiero comentarles que a esta embajada en estas paredes en esta tierra llegaron casi 500 o más personas y a la cancillería más de 350 personas, o sea, más de 850 personas se salvaron, se liberaron de la prisión, de la tortura, quizás incluso la desaparición gracias a la acción de Gonzalo Martínez Corbalá, nunca lo olvidaremos, pero quiero desparte, nunca lo olvidaremos. Yo sé que Gonzalo representaba, señor presidente de México, esa doctrina de México, esa solidaridad que acostumbra a México, en el pasado lo hizo con los españoles que salían de la guerra civil, de la lorosa guerra civil y esta vez nos tocó en los 70 a nosotros y creo que esa solidaridad mexicana, pero sobre todo esta relación bicentenaria entre México y Chile que se remonta, como he dicho, bicentenaria, porque no se puede olvidar, no se puede olvidar lo que fue incluso la gesta de entonces Juárez cuando pretendieron imponer un gobierno extranjero y nuestro gobierno reconoció siempre al gobierno oficial de México y no a los impostores y me parece que eso siempre hay que conservarlo. Cuando mi padre visitó México en 1972, la verdad es que el cariño con que fue recibido fue extraordinario y en el Senado, en el Congreso de la Unión, por cierto, en Guadalajara, esas palabras que marcó a generaciones de estudiantes mexicanos que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, aquellos que ingresan se les lee el discurso Salvador Allende porque creo que en ese momento lo que quería decirle Salvador Allende a esos jóvenes, ustedes son unos privilegiados de estar en la universidad y deberán tener conciencia social lo que significa llegar a la universidad y deberán comprometerse con sus países y sus sociedades porque mi padre estando en México recordó al general Lázaro Cárdenas y recordó cómo México una vez más se adelantó, México se independizó antes, pero México además nacionalizó el petróleo y el general Lázaro Cárdenas le escribió cartas a mi padre que mi padre apreciaba mucho y que se las leía en sus campañas a los chilenos para que se dieran cuenta lo que había significado la gesta de nacionalizar el petróleo y también por supuesto las acciones que hubo al contrario sobre eso y él identificaba después lo que había sido en el caso nuestro por supuesto con la nacionalización del cobre y también la actitud que recibimos de negarnos los créditos la negativa de venta repuesta y tantas cosas y por eso yo quiero decirle con profunda emoción que recibir esta condecoración de águila azteca en grado insignia de verdad me conmueve profundamente pero lo siento que es a nombre de todos y todas que estuvimos en México es a nombre de todas y todas que sentimos esas puertas abiertas esas casas que se nos abrieron esas ciudades que nos acogieron esa comida mexicana maravillosa esa artesanía que nos acompaña siempre hasta el día de hoy en casas nuestras por cierto que van a encontrar siempre esa artesanía y siempre estamos pendientes para conseguir el mole porque claro hay que comer mole no podríamos dejar de comer mole entre tantas cosas maravillosas pero aprendimos tanto de México y también quiero decir con orgullo que muchos muchos de los nuestros y aquí veo Luis Mayra veo a Álvaro Coache Sineasta veo a Miguel Litín veo a tanta gente amiga pero quiero decirle que muchos de los nuestros Juan Somavía que está acá muchos de los nuestros aportaron también a México se integraron a las academias a la universidad a los centros de investigación y es un orgullo decir como nos fuimos integrando chilenos y mexicanos por cierto en nuestra familia un sobrino que nace en México y otros que aprendieron a caminar en México prácticamente a hablar en México se educaron y otros incluso estudiaron en la universidad se recibieron que es el caso de Marcia su biología en la universidad autónoma de México hace pocos días regresamos de México una actividad que organizó nuestra embajadora de Chile en México esta vez lo dije bien que a quien le agradecemos profundamente y de verdad que no vamos a olvidar aquí veo algunas senadoras que estuvieron con nosotros y senadores que nos recibieron también nos declararon ciudadana ilustre creo que es la palabra ahora se me ve distinguida era en el gobierno de la Ciudad de México y fue tan maravilloso pero una vez más decirle a nuestros queridos amigos mexicanos que grande que grande es su país que grande es cuando además de eso ustedes tienen la mirada y la perspectiva yo quiero decir que la solidaridad mexicana comenzó incluso durante el gobierno del presidente Allende es bueno que ustedes sepan que ya durante el gobierno del presidente Allende actitud que no dudo que correspondía al cariño y al amor del pueblo mexicano a esa política de Estado y a su gobierno en ese momento esa solidaridad que vimos antes y que después recibimos nosotros cuando llegamos aquí cuando Gonzalo Martínez logró reunir nuestra familia cuando consiguió que nos juntáramos cuando finalmente un 15 de diciembre en la noche en una caravana partíamos acompañados de embajadores y embajadoras que querían acompañarnos para estar seguros que no iba a haber mayores problemas no fue fácil no fue fácil esa caravana de automóviles entre medios militares que nos esperaban en el aeropuerto pero finalmente partimos ese 15 de la noche y hemos aterrizado el 16 de septiembre donde fuimos recibidos con tanto cariño y en el más riguroso luto del gobierno de ese entonces presidente Echeverría y no puedo dejar de mencionar a María Ester Zuno también que ella fue particularmente cariñosa y se preocupó que estos chilenos que llegábamos a ese lado pudiésemos encontrar esas puertas abiertas y pudiésemos rehacer esa vida porque todos sabemos que el exilio es un corte brutal de la noche a la mañana la vida cambia de la noche a la mañana uno dejó de poder hacer su vida dejó parte de la familia nunca más su trabajo sus amigos y cuantos ya incluso cuantos ya incluso habían empezado a ser víctimas de la feroz represión ya habíamos tenido ese bombardeo no solo del palacio de la moneda aberrante sino que además incluso de la residencia presidencial por eso encontrarnos en México poder rehacer las vidas sentir ese cariño quiero decirle que por muchos años con Tencha que se transformó la voz la voz que hacía valer y denunciar las violaciones a los derechos humanos en Chile esa voz que se levantaba por el mundo y que nos acogían tantos países también con sus comités de solidaridad y que también le abrían la puerta a los chilenos pero volver a México era volver a nuestra casa volver a México era sentirnos nuevamente que estábamos allí en nuestro segundo país pero ahora nos gusta decir en nuestro otro país ni siquiera segundo país porque realmente nunca podremos olvidar en definitiva yo creo también presidente que está con decoración póstuma al presidente Allende en la conmemoración de estos 50 años es porque estamos hablando de un demócrata del hombre que caminó Chile que tuvo cuatro campañas presidenciales y que nos enseñó que era posible que era necesario que era importante hacer profundas reformas sociales en un país que vivía con bastante pobreza analfabetismo incluso desnutrición y que era necesario hacer esas reformas que era necesario que esas riquezas básicas fuera para el conjunto del país pero siempre en democracia pluralismo y libertad como le gustaba decir cambio e institucionalidad democrática y yo creo que eso fue muy inspirador para muchísimas personas en el mundo y por cierto no olvidamos y hoy más que nunca tenemos la información lo que fue la intervención norteamericana y lo que fue esa intervención foránea y por eso la identificación que sería mi padre con el general Lázaro Cárdenas y la reivindicación de México por su soberanía que todos admiramos en definitiva me siento profundamente conmovida sé que mi padre estaría tremendamente orgulloso quiero decirle solamente gracias ambos presidentes están aquí yo sé que ustedes están comprometidos con la justicia social con la paz con la solidaridad con la serovenía y con la democracia gracias por estar aquí gracias a nombre de todos esos chilenos que encontramos un hogar gracias porque nunca lo olvidaremos olvidé quería terminar unas breves palabras que como aquí se mencionó de Gabriela Mistral que yo sé que ustedes la acogieron en México con mucho cariño y dice tengo en mi espíritu un hemisferio mexicano donde cada cosa de ustedes mala o buena repercute en su sobra o en alegría México es para mí el pedazo de mundo donde vi hacer el reparto de suelo de la herramienta del libro y el pan escolar eso no se olvida aunque se viva mucho y eso lava el resto de errores y miserias humanísimas yo soy una voz de México metida en garganta extranjera muchas gracias a continuación escucharemos el mensaje del excelentísimo señor Gabriel Boric Font presidente de la república de chile muy buenas tardes mexicanos chilenos chilenos mexicanos todos mezclados por mismo cariño y agradecimiento recíproco quiero expresar en esta oportunidad mis saludos y gratitud al gobierno y al pueblo de México representados por su presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que nos honran con una visita inédita que comentábamos recién en la moneda en la instancia oficial que tuvimos pero hoy día acá en esta casa lo hacemos quizás en un espacio un poquito más íntimo que cuando tuvimos la oportunidad de ir a México tuvimos un almuerzo largo un almuerzo largo en donde conversamos de lo humano y lo divino yo sabía que el presidente de México no era asido a los viajes que no fueran dentro de su territorio porque también nos contó como había recorrido de punta a cabo todo el territorio mexicano hasta las colonias más chicas y sin embargo cuando lo invité a participar junto a Beatriz que ya había estado acá en la conmemoración de los 50 años no lo dudó ni un segundo no lo dudó ni un segundo y me contó en ese momento nos contó con Irina el impacto que tuvo en él el momento en que se entera del sacrificio de Salvador Allende en su primer año como estudiante veniendo de Tabasco si no me equivoco en la Universidad Nacional Autónoma de México y el impacto que eso le provocó a toda su generación y que por lo tanto esa inspiración democrática de Allende bien valía un viaje a Chile para rendirle honores como corresponde saludo también a Alicia Bárcenas a quien consideramos parte de nosotros y quiero agradecer por su hospitalidad a la nueva embajadora de México en Chile Laura Moreno a toda la comitiva mexicana que ha llegado a nuestro país a propósito de los 50 años del golpe y por cierto a la senadora Isabel Allende hoy condecorada con esta máxima distinción que otorga México a una persona extranjera la orden del águila azteca a la familia Allende que ha sido tremendamente generosa tremendamente generosa con Chile pese haber recibido ingratitud de vuelta por demasiado tiempo que ha sido tremendamente generosa con nuestro gobierno y en particular conmigo es muy significativo que con esta conmemoración nuestros hermanos y hermanas mexicanas hayan decidido homenajear también con esta distinción o recuperar el homenaje con esta distinción al presidente Salvador Allende a quien hoy día recordábamos en en Morandé 80 en la exposición que hicimos de sus zapatos del día del 11 de septiembre de 1973 que va a estar a disposición durante el mes de septiembre de el caminar de un demócrata y quiero recalcar esto con mucha fuerza porque hoy día hay revisionistas de la historia que pretenden cuestionar la calidad de demócrata del presidente Salvador Allende hoy día mismo en la mañana un alto dirigente de uno de los partidos de derecha responsabilizaba a Salvador Allende del quiebre de la democracia y como presidente de Chile quiero decir con mucha fuerza que un demócrata hasta el minuto final como el presidente Allende no es el responsable del quiebre de la democracia esa responsabilidad recae en quienes asusaron y en quienes materialmente ejecutaron el bombardeo al palacio de la moneda a nuestras instituciones y desde ese mismo día e instante asesinaron mataron y torturaron por decir esto hay quienes nos acusan de polarización de instigar la polarización como si fuera posible convertir a partir de una revisión histórica a las víctimas en victimarios y yo les digo que para eso no estamos disponibles porque podrá haber mucha discusión respecto a los procesos políticos a los errores a las cosas que se debieron haber hecho diferentes pero en democracia siempre hay alternativas a la violencia y ese día hubo quienes optaron por romper con la democracia y no fue el presidente Salvador Allende sino él la defendió hasta el final se han compartido en estos días muchísimos recuerdos y la memoria nos ha dejado recuperar pequeñas y grandes historias recuerdos históricos e íntimos porque entre Chile y México hay una memoria compartida y en esto permítanme recomendarles nuevamente el libro que acaba de sacar la senadora Allende sobre esa semana porque y la solidaridad con México en particular se entrelaza de manera tremenda parte el libro de la senadora en el aeropuerto de Cerrillos me imagino no de Pudahuel de Cerrillos era todavía llegando junto con Hortensia Busi desde México el 8 de septiembre de 1973 porque habían sido enviadas en representación de Chile por el presidente Allende para ofrecer la solidaridad del gobierno chileno que aún en los momentos de dificultades que enfrentaba se hacía presente materialmente para ayudar al pueblo mexicano que había sufrido el terremoto más grande de su historia hasta ese momento el de Veracruz antes del 85 y cuenta la senadora Allende en ese libro que su padre el presidente las va a buscar al aeropuerto y es el relato de toda esa semana del 8 al 15 en donde México está permanentemente presente a través de los datos que acá mismo se han dado del embajador Gonzalo Martínez Corbalá y de esa valentía que es realmente estremecedora porque es un coraje que uno no sabe de dónde sale hace poco un ministro me decía que cuando estuvo clandestino cerca de 6 años es cuando le salió una fuerza que no sabía que tenía y me imagino que esos momentos de dolor de desgarro de incertidumbre generan también estas cosas inauditas y estos movimientos de solidaridad mundial y por eso también tal como homenajeamos al presidente Allende creo que bien vale en esta hora y como lo dije en la mañana homenajear la memoria de Hortensia Busi quien fue embajadora de la dignidad de la resistencia chilena y articuladora de la solidaridad de la resistencia chilena en el exilio creo que no había tenido la oportunidad de estar en esta embajada de la resistencia y resulta extraño verla así porque solamente me la imaginaba en los recuerdos que me había contado Lucho Mayra hacinados cientos de personas en este lugar en donde incluso afuera se llegó a fusilar a personas por tratar de entrar a buscar el asilo contra la opresión y hoy día vernos acá en este espíritu de compañerismo de alegría de reencuentro porque esto no es solo tristeza es también alegría y quiero reivindicar esa dimensión de esta conmemoración de que no nos mataron a todos de que estamos vivos de que el legado del presidente Allende sigue presente de que su gesto de valentía se transmitió de generación en generación hoy día la senadora Allende me decía que bonito que podamos hacer también esta transmisión generacional y en eso Allende era tremendamente claro de hecho en su discurso en Guadalajara hay un momento en que lo dice de manera muy clara dice y porque una vez fui universitario hace largos años no me pregunten cuántos porque pasé por la universidad no en búsqueda de un título solamente porque fui dirigente estudiantil y porque fui expulsado de la universidad puedo hablarles a los universitarios a distancia de años pero yo sé que ustedes saben que no hay querella de generaciones algo que sería bueno que integremos nosotros acá también porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes y entre esos me encuentro yo México en la misma noche del golpe emitió un claro incontundente comunicado condenando los hechos en contra del régimen constitucional del presidente Salvador Allende y dando todas las facilidades de asilo a su familia a sus colaboradores y a cualquier chileno o chilena que requiriese la protección de la bandera mexicana y si bien prontamente el 74 el gobierno mexicano tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con la dictadura cívico-militar estas se restablecieron recién conseguida la democracia recuperada la democracia de los 90 nunca se cortaron los lazos de solidaridad entre nuestros pueblos porque México fue hospitalario con el exilio chileno que llegó a contar con una comunidad de más de 3.000 compatriotas donde muchos hicieron familia allá he tenido la oportunidad de estar en casas de familiares del exilio y fue especialmente preocupado y deferente con la situación del presidente Allende y su familia recibiendo Hortensia Busi y a sus hijas Carmen Paz e Isabel Allende en sus tierras un gesto y una actitud que agradecemos profundamente como país además la casa de Chile en México cumplió un rol central en la acogida de nuestros compatriotas y se convirtió en un referente intelectual de la acción política y cultural en el exilio durante esos años hubo un importante intercambio entre chilenos y chilenas en diferentes partes del mundo pero México fue uno de sus epicentros en donde el mundo académico político intelectual en conjunto con los partidos mexicanos impactó en los procesos de autocrítica y renovación de la izquierda chilena como en las fuerzas políticas mexicanas de aquel entonces México fue entonces refugio pero también resistencia a la dictadura chilena y desde donde se acentuaron los lazos de solidaridad que nos unen hasta hoy porque tal como decíamos en la moneda recién esto no es solamente una remembranza nostálgica es también el agradecerle a los compatriotas mexicanos que vinieron en febrero a ayudarnos a combatir los incendios desde tan lejos es también agradecerle a Beatriz Gutiérrez y a su equipo por haber rescatado textos inéditos de el paso de Gabriela Mistral por México y habernos regalado un mural que hoy día está en el Museo de la Educación dedicado a Gabriela Mistral y que si no me equivoco es una réplica del que está en el Ministerio de Educación de México es intercambio económico es intercambio cultural pero es intercambio también de cariño y complicidad y eso realmente no tiene precio a 50 años del golpe de estado seguimos recordando seguimos haciendo memoria y seguimos honrando generosamente a quienes fueron solidarios cuando prevalecía el horror y a quienes nos antecedieron en construir un mundo más justo que se construye en democracia y libertad hay quienes a veces me dicen tú no habías nacido para esa época ¿por qué tienes que opinar de eso? porque tomamos la aposta de su historia y porque sin ustedes nosotros no estaríamos acá y me parece muy importante recalcar aquello porque acá tal como decía el presidente Allende en Guadalajara no hay querella generacional sino encuentro generacional y que creo que se ve bien expresado en este acto de solidaridad entre países hermanos la democracia en sí misma es un motivo de orgullo porque es en ella donde podemos reconocernos como integrantes de una misma historia colectiva construida cotidianamente por todos y todas en el despliegue de la diversidad y las diferencias que nos constituyen como pueblo muchas gracias nuevamente a la comitiva mexicana al presidente Manuel López Obrador por su presencia en estas tierras y por el justo homenaje que hoy realizan a Isabel Allende y a su padre Salvador Allende una expresión de cariño que siento se extiende a todo el pueblo de Chile que sepan también tenemos a México en el corazón muchísimas gracias escucharemos escucharemos ahora el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos amigas amigos de Chile presidente Gabriel Boric escribí este texto para no improvisar por los sentimientos que se producen en un acto como este dice así el prestigio de la política exterior de México lo heredamos del presidente Benito Juárez se refrendó con el presidente Lázaro Cárdenas sobre todo con la protección y el asilo a perseguidos del mundo de diversas culturas e ideologías a los españoles de la guerra civil y también a integrantes de la comunidad judía y esa política consecuente también se manifestó en importantes decisiones de los gobiernos postrevolucionarios que distinguieron a nuestro país en el concierto de las naciones en especial por sus actos humanitarios y de solidaridad es un timbre de orgullo el que México haya sido el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la organización de estados americanos la OEA y como lo estamos recordando ahora en mil novecientos setenta y tres México su pueblo su gobierno mostró con palabras y con hechos nuestro apoyo a los defensores de la democracia en Chile víctimas de un golpe de estado que causó la muerte del presidente Salvador Allende estadista y ser un humano excepcional en esos tiempos funestos hubo también golpes de estado en otros países latinoamericanos y México abrió sus puertas a muchos perseguidos por las dictaduras de Bolivia Uruguay Argentina Guatemala El Salvador Nicaragua y otros países en mis tiempos de estudiante tuve profesores de Chile de Bolivia de Haití de Uruguay de Argentina exiliados en México fue una época muy fecunda para las ciencias sociales pero también muy dolorosa para América Latina por el sufrimiento que provocó el totalitarismo a muchos pueblos de nuestra América a la par fue un tiempo de mucha reflexión y de análisis en esos momentos en esos tiempos surgió nuestra convicción en favor de la transformación por la vía pacífica y electoral con el ejemplo inigualable que nos legó el presidente Allende eso no debemos olvidarlo él fue el que abrió el camino para llevar a cabo transformaciones por la vía pacífica por la vía electoral desde entonces y con todo respeto a los partidarios de la transformación por la vía armada promovida por una vanguardia del pueblo que se propone lograr cambios en la estructura del poder nosotros siguiendo las enseñanzas del presidente Allende apostamos a que con la toma de conciencia de amplios sectores de la población es posible echar a andar y hacer realidad la transformación que requieren los pueblos de manera pacífica con menos sacrificios y posiblemente con mayor profundidad a veces los objetivos de las revoluciones no se obtienen o no perduran porque no se hacen acompañar de cambios de mentalidad en la población que permitan con su participación activa y consciente contrarrestar las desviaciones que se originan cuando los dirigentes de los procesos de transformación no actúan de manera congruente o se corrompen en otras palabras no tiene sentido llegar al poder si la gente va a seguir pensando igual en nuestra experiencia la transformación ha sido posible porque la internalizó el pueblo es producida por la gente aplicada y defendida por el pueblo lo aquí expuesto puede parecer inalcanzable utópico pero siempre debe mantenerse la convicción de que es posible lograr este propósito de transformar una realidad de opresión de injusticias mediante la vía pacífica y electoral nuestro movimiento es un ejemplo de ello en poco tiempo hemos avanzado mucho hemos contribuido a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México le llamamos revolución de las conciencias y esto nos ha permitido poner al desnudo al régimen de corrupción y privilegios con sus formas de control y manipulación y ahora es el pueblo de México el principal protagonista de la vida pública se acabó la simulación no hay una oligarquía dominando con fachada de democracia y algo muy importante que lo expreso recordando al presidente Allende como un homenaje a él decirle que hemos logrado en México reducir la pobreza y la desigualdad en 2010 cuando gobernaba México un presidente espurio conservador la diferencia entre los ricos y los pobres era de 35 veces tenían 35 veces más los ricos que los pobres ahora la reciente encuesta de en el instituto de estadísticas de nuestro país la diferencia es de sólo 15 veces todo esto lo hemos logrado combatiendo la corrupción acabando con los privilegios y con un gobierno austero y siempre atendiendo a los más necesitados porque sostenemos que por el bien de todos primero los pobres de modo que ustedes amigas amigos que vivieron en el exilio en México pues son protagonistas principales de esta historia de este proceso de transformación que se está viviendo en nuestro país recuerdo a mis maestros de Chile recuerdo a mi maestro de la facultad de ciencias políticas Carlos Morales a muchos más cómo olvidar que cuando trabajé de director del instituto nacional indigenista en las comunidades chontales de Tabasco 1977 1982 me acompañó entre otros Héctor Luis Morales que no he podido dar con él aunque me han dicho que vive en California pionero en la defensa del medio ambiente y todavía no salgo de mi asombro cuando Jaime Suárez Bastidas quien fue secretario del presidente Allende en una de las largas pláticas que sostuvimos en la Ciudad de México me recordó por primera vez un chilén la frase del presidente Juárez según la cual el triunfo de la reacción es moralmente imposible podría contar muchas anécdotas pero quiero terminar de manera sencilla sólo recordando recordándole a la familia Allende que están en nuestro corazón recordándoles a todos ustedes lo que ya saben y han vivido que México al igual que Chile es su patria que viva Chile que viva Salvador Allende y que viva México aplausos 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 el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos hará entrega al presidente de la república de Chile de una moneda conmemorativa que el gobierno de México creó para marcar el 50 aniversario del exilio chileno en México aplausos Pedimos ahora a los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Chile, iniciar la develación de una placa conmemorativa sobre el exilio chileno en México, misma que será colocada en el muro exterior de este inmueble, para dar fe de esta expresión de solidaridad mexicana. Gracias. Al embajador Gonzalo. Martín Escorbala, porque él simboliza como pocos lo que ha significado nuestra política exterior, de humanismo y de fraternidad entre los pueblos. Gracias. No se va a atrever, yo sé que no se va a atrever, pero se tiene que atrever, porque este libro, este libro que se llama Fraternidad entre Naciones, exilio chileno en México, lo coordinó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Yo le rindo un homenaje a ella y a Gaby Pulido. ¿Dónde está Gaby? Tu homenaje, tu homenaje. Sí, porque recogió aquí la historia del exilio chileno en México y lo hizo ella. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 yo no soy buena para esto. Muchas gracias a ustedes, al contrario, porque son la historia viva y es la historia eterna. Gracias. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para dar inicio a esta declaración a la prensa, se dirige a ustedes el presidente de la República de Chile, su excelencia Gabriel Boric Font. Pueden tomar asiento. Imaginen el 11 de septiembre de 1973 en una embajada, la embajada mexicana, en donde poco a poco comienzan a llegar desesperadamente militantes, obreros, gente en busca de refugio, y en donde un embajador valiente de nombre Gonzalo, si mal no recuerdo, recibe tanto en su residencia como en la embajada a cientos de chilenos y chilenos y chilenos y el mismo, el mismo, corriendo riesgos personales, dado la contingencia del momento, va a buscar a la familia del presidente Allende, a Isabel, a la señora Hortensia, y el Estado de México, el gobierno de México, con una solidaridad que lo ha caracterizado a lo largo de la historia, recoge, le da silo y cariño en el dolor, a cientos y miles de chilenos, quienes fueron privados de su patria, de su nacionalidad, y que intentaron privarlos de su dignidad, pero no pudieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador ustedes saben no acostumbra hacer estos viajes y por eso me honra profundamente que haya decidido acompañarnos en esta fecha tan simbólica para nosotros. Cuando estuvimos juntos en su oficina me contaba como a los 18 años en una de sus primeras clases de economía en la universidad en la UNAM se enteran del golpe de Estado e inmediatamente surge la resistencia y la solidaridad con Chile y desde entonces el sacrificio del presidente Allende que trascendió las fronteras de este palacio, de este país se volvió universal y eso es precisamente lo que representa la visita de un tan alto dignatario como Andrés Manuel López Obrador hoy día en nuestra patria y a quien quiero agradecer. Las historias de nuestros países están profundamente entrelazadas están cruzadas por grandes emociones, por grandes gestos de solidaridad pero nuestros vínculos también tienen que ver con el presente y con el futuro en un amplio campo de cooperación que tenemos en materias económicas de inversiones científicas, tecnológicas, educacionales y culturales cómo no dejar de agradecer el trabajo incansable que como embajadora hizo Alicia Bárcenas hoy día canciller de México cómo no agradecer a Beatriz su trabajo por recopilar el legado de Gabriela Mistral en México y que de manera generosísima donó a nombre del Estado mexicano al Museo de la Educación en Chile cómo no agradecer a las Fuerzas Armadas mexicanas que en un momento en que lo estábamos pasando mal con los incendios en febrero de este año dispusieron de todos los recursos para enviar decenas de brigadistas que ayudaron a combatir los incendios por lo tanto la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido de visión histórica tiene un sentido de compromiso con la figura transversal y democrática que fue el presidente Allende pero tiene un sentido también de presente que quiero destacar su visita presidente con el motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es una muestra concreta de esta historia que nos une y de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en América Latina y del interés mutuo en seguir trabajando en el beneficio de nuestros pueblos Chile y los Estados Unidos mexicanos comparten visiones y poseen intereses comunes pero por sobre todo nos une una amistad profunda no solamente a nivel de gobierno de Estado sino de manera muy especial entre sus pueblos esta hermandad un de sus raíces muy hondo y está firmemente entretejida desde que nacimos juntos a la vida independiente como repúblicas libres y soberanas con el grito de Morelos o la espada de O'Higgins hace más de dos siglos el pueblo mexicano nos tendió una mano de ayuda cuando lo hemos necesitado por ejemplo en el terremoto de 1939 cuando gobernaba don Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende era su ministro de salubridad y en el terremoto de 1971 y a su vez una historia quizás menos conocida es que el gobierno chileno aún en los momentos difíciles que estábamos pasando en septiembre de 1973 después del duro terremoto de Veracruz de principios de septiembre de 1973 envió una delegación liderada por Hortensia Busi y Isabel Allende a expresar materialmente la solidaridad de Chile con el pueblo mexicano que había sido golpeado por este terremoto que hasta antes del 85 había sido el más grave que había azotado su país nuestro desarrollo cultural como país es impensable sin los aportes de México en literatura en música en cine en pintura en su trabajo editorial y en tantas otras expresiones pienso y solamente desde mi generación en Gael García Bernal protagonizando la épica de la película No a propósito del plebiscito de 1988 pienso en el intercambio cultural de bandas como Los Tres Café Tacúa Mon Lafert Los Bunkers que están yendo y viniendo permanentemente pienso por cierto en la presencia de Gabriela Mistral en México que dejó profunda huella y también en Pablo Neruda que ha sido significativa y ha dejado huella en la sociedad mexicana y de tantos otros que hoy día están allá como por ejemplo Alejandro Zambra que realiza su tarea en conjunto con Jazmina Barrera desde tierras mexicanas Los lazos de solidaridad que cruzan nuestras historias se hicieron más fuertes e indestructibles cuando a partir del golpe de estado del 11 de septiembre del 73 México abrió las puertas de su embajada y acogió a más de 3.000 compatriotas en su tierra les dio asilo contra la opresión los cobijó y les brindó apoyo en un momento que era muy difícil para sus vidas y por eso hoy a nombre del estado de Chile le agradezco presidente la solidaridad de vuestro país para todos quienes en esos momentos duros lo estaban pasando mal y que se sigue expresando hasta hoy gracias presidente y gracias México hoy la embrandada de Chile y México se proyecta al futuro en base a un compromiso inclaudicable con la democracia con la democracia centrada en el pueblo y como siempre nos recuerda Andrés Manuel con los pobres primero por el respeto a los derechos humanos y por la cooperación internacional y el próximo año en marzo cuando celebremos 25 años del tratado de libre comercio entre Chile y México volveremos a reforzar y actualizar justamente las instancias de colaboración que tenemos entre nuestros países en ese sentido seguimos perfeccionando y fortaleciendo el fondo de cooperación Chile-México que es un mecanismo de vanguardia en el que dimos un paso significativo al incorporar el enfoque de género y la promoción de derechos humanos como áreas prioritarias de nuestro campo de cooperación porque el intercambio no es solo en dinero termino diciendo que Chile y México están definitivamente unidos por su historia y aunque somos países de nuestra gran patria latinoamericana alejados geográficamente tenemos una especial cercanía un rico pasado juntos y un desafiante presente y futuro que se construye en democracia con justicia y libertad por intermedio del presidente López Obrador quiero reconocer y dar las gracias también a los numerosos líderes internacionales presidentes y expresidentes parlamentarios activistas y diversos representantes que nos acompañarán en esta conmemoración de los 50 años del quiebre de la democracia en Chile del golpe de estado en Chile para reivindicar el valor intrínseco de la democracia y el respeto irrenunciable de los derechos humanos gracias nuevamente al presidente de México por honrarnos con su presencia y esperamos que esta visita permita estrechar aún más los lazos de amistad entre nuestros pueblos para continuar hace uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos mexicanos excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador presidente Gabriel Boric amigas amigos pueblo hermano de Chile les cuento que soy originario de Tabasco el estado más tropical de México de joven con mucho esfuerzo llegué a estudiar becado a la Universidad Nacional Autónoma de México allí en la facultad de ciencias políticas y sociales aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas durante el primer semestre de la carrera me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile el maestro de la materia ciencia política nos propuso un análisis del proceso chileno se trata de Raúl Olmedo un buen maestro marxista en esa clase revisamos el texto el estado y la revolución de Lenin y con ese marco teórico vislumbramos vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de estado que se consumó el 11 de septiembre de 1973 hace 50 años esto me impactó mucho me marcó el presidente chileno Salvador Allende que todavía gobierna con su ejemplo es el dirigente extranjero que más admiro quien más sentimientos me genera fue un humanista un hombre bueno víctima de canallas se decía en aquel tiempo hablando precisamente del presidente Allende que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas el propio presidente Allende eligió un camino diferente aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran él era un pacifista por eso aquello fue un crimen horrendo el que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto con profundo amor incluso al adversario no merece ser tratado de esa manera la traición de Augusto Pinochet fue abominable es una mancha que no se borra ni con todo ni con toda el agua de los océanos el presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo dignidad y democracia de él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica del cambio de mentalidad en nuestros pueblos no sólo de un grupo o una minoría sino de amplios sectores de la población de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político desde luego esta revolución de las conciencias para construir una fuerza transformadora requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo exige temple convicciones y perseverancia pero sobre todo demanda de definición y acciones en favor de los más necesitados en favor de los pobres en nuestro caso la estrategia política que seguimos y que nos ha dado buenos resultados se podría resumir en la frase por el bien de todos primero los pobres es un timbre de orgullo de constatar que a pesar de la pandemia y de la crisis económica precipitada por ese azote y por la guerra en Ucrania hemos logrado reducir durante nuestro mandato la pobreza en México también algo muy importante hemos logrado reducir la desigualdad como no había ocurrido en décadas en nuestro país pero además del humanismo que implica esta política debemos tener presente no olvidar que atender a los más pobres a los más necesitados a los desposeídos a los humillados es también tener la certeza del apoyo de muchos para transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor más justa igualitaria y fraterna sin el apoyo del pueblo no habríamos podido resistir la intensa campaña en contra nuestra por parte de los medios de información los medios de manipulación expertos en la calumnia y repito en la manipulación hemos sido fieles en esencia al precepto del mejor presidente que hemos tenido en México Benito Juárez que decía con el pueblo todo sin el pueblo nada amigo y compañero presidente Borio usted es heredero del pensamiento del libertador O'Higgins y de los ideales del presidente Salvador Allende apóstol de la democracia de la república de Chile y ejemplo de dignidad en el mundo usted representa también a un pueblo que vio nacer dos de los mejores poetas del mundo del universo a la excepcional Gabriela Mistral y al inolvidable Pablo Neruda ambos vinculados estrechamente a México a mi país como el propio presidente Allende y como los miles de chilenos que encontraron refugio y solidaridad en nuestra patria que ha sido es y seguirá siendo también la patria de los chilenos usted presidente Borio siempre será respetado y admirado por nosotros al pueblo de Chile y de México los une en la historia la fraternidad y en el y el anhelo de construir seguir construyendo una auténtica democracia que viva Chile viva Salvador Allende viva México con esto damos por concluida la declaración a la prensa con motivo de la visita oficial a Chile del presidente de los Estados Unidos mexicanos excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador muchas gracias y muy buenas tardes